¡Suscríbete al canal! Otro tipo de juego, otro tipo de concurso, de sorteo, etcétera, etcétera, más adelante. Bueno, vamos a comentar, vamos a comentar los goles. Empezamos por el número 10, este golazo desde 38 metros con Leo Messi de GV Legend. Bueno, zapatazo tremendo el portero, incluso llega a tocar el balón, pero el balón iba tan bien colocado, ¿verdad? Que nada puede hacer. Bueno, el siguiente gol nos lo manda Tornado. Bueno, recupera el balón de espuela para cuadrado. Se libra del rival con una cola de vaca, seguido de un McGillie, espina, amaga al rival con un Ronaldo Chop. Corre el diagonal hacia el centro, se para, arrastra el balón hacia atrás, ojo que la pierde, pero no sigue con la posición. Ruleta Marseillesa, otro Ronaldo Chop, aguanta bien el balón en el campo, levanta el balón, ojo al sombrerito, la volea... ¡Golazo! Tremendo golazo, tremendo golazo, tremendo golazo. Bueno, ya veis, ya veis, así son los goles en este top del mes. Vamos con el número 8. Este nos lo trae Diego Argento, fijaros, se va por la banda izquierda, hace un recorte. Fijaros, ese dos tiempos como deja roto al rival. Y con ese volás y flick, y después la volea con el pie izquierdo, bueno, machaca al rival para poner el 4-2 en el minuto 90. La verdad es que, francamente, los goles de este top son, son excepcionales, son... Bueno, vamos allá con el número 7. Este nos lo trae Juan Pablo, y fijaros el tremendo golazo que va a meter. Ahí tenemos a Guerrón, que le pasa el balón a Bufal, de tacón, a mago de Rabona, guaca, guaca inverso. Ojo, ojo que se mete en el área, ojo que se mete en el área. Otro amago de Rabona, levante el balón, con un sombrerito, y a media chilena, se la pone en el palo largo al portero, que prácticamente ni se entera, no puede hacer nada. Golazo de Bufal, golazo de Juan Pablo. Y nos vamos con el top número 6. Tremendo golazo que nos envía Black Box Spain. Comienza con una serie de bicicletas. Rompe al rival con un doble touch spin, arrastra el plan hacia atrás, hace un drag back fake, una mago de Rabona, guaca, guaca, runy, maquete, spin, neymarokus, pokus, interno en el área. Ojo, al cambio de pie, y golazo. Golazo de Black Box Spain. Golazo, golazo, golazo. Fijaros, fijaros en la repetición. Madre mía, que encima el defensa se come un caño. Vamos con el top número 5. Vamos a ver qué nos trae Faep. Bueno, recuperan los rojos. Recuperan Aldo para Tarap, que juega el primer toque con Varela. Toca atrás para Mastur, que le tira una pared, pierde la bola en el centro. Bueno, va a recuperar Neymar en el lado izquierdo. Juega con Tarap para Carrillo. A duras penas llega a conectar con Ronaldo. Ahí está el bicho, a ver qué se inventa. Bola sin fling. La empalma con la derecha. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué golazo! ¡No puede ser! Pide calma a Cristiano. Aquí estoy yo, ¿no? Bueno, madre mía, qué golazo, Fa'n, qué tremendo golazo. Vamos con el top número 4, Brak. Vamos a ver qué nos trae este hombre. Saque de banda Nani. Juega con Bufal. Bufal, separa. Una bicicleta, otra. Mejo al sombrerito. El disparo. ¡Oh! Pero madre mía, ¿cómo hacéis esto? Me lo tenéis que explicar. ¡Por Dios! Menudos pedazos de long shot. Menudos pedazos de long shot. Vamos con otro. Este nos lo trae Black Box Spain. Y bueno, pues fijaros el long shot que se va a sacar con Matías, ¿no? Ahí está Zipzi, que juega con Carrillo. No, Carrillo. Juego elevado. No llega a conectar, pero recupera a Matías. ¡Ojo al Chick-Fake Volley! ¡Tremendo! Tremendo golazo con Matías. Tremendo golazo por toda la escuadra. Fijaros la repetición del Chick-Fake Volley. Y cómo la empalma en carrera. Y cómo acaba entrando. Y el portero no puede hacer absolutamente nada. Vamos con el top 2. Que es incluso mejor todavía. Es de estos goles que te quitan el aire, ¿vale? Bueno, el balón para Carrillo. Juega con Tara por la izquierda. Bicicletas. Un doble touch. Exit. Se para. Hace un drive-back fade. Una cola de vaca. Bicicletas. Con un waka waka running. McKinsey spin. Una Joaquininha arrastra el balón. Y el tremendo golazo de Rabona. Guárdatela Black Box Spain. Que vas a coger frío. Este hombre tiene que tener una estalactita en vez de pen. En fin, vamos allá con el gol de leyenda, ¿vale? Con el gol ganador. Bueno, los goles. Mejor dicho, porque ya sabéis que suelo escoger unos cuantos. Los dejaré pelados, ¿vale? Tal y como me los han mandado. Para que la gente pueda apreciar sin que yo interceda en vuestra decisión. Y bueno, simplemente abajo en la descripción tenéis un link donde podéis votar el gol que os ha gustado más, ¿vale? Es una pena que este sea el último capítulo de esta serie de top goles del gato. Bueno, pero igualmente seguiremos colaborando, ¿vale? Cambiaremos, digamos, el formato del concurso. Pero seguiremos colaborando. Ya os digo, apoyar este tipo de cosas, chavales. Porque, o sea, lo digo en serio, ¿vale? Yo no gano absolutamente nada. Simplemente el gato ofrece una capturadora al ganador. ¿Vale? Que directamente la envían ellos, ¿vale? El gato envía la capturadora al ganador, ¿vale? Así es que, bueno, sin más preámbulos, os dejo con esos cinco golazos que he escogido para este top goles. Enorme opción que se le presenta. La va a aprovechar que le saque el alfombre roja. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Tiene tiempo y espacio para centrar. Ahí tenemos a James Rodríguez. ¡Cross! ¡Gol, gol, 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 gol! Y el balón se va hasta el fondo de la red. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol ¡No, de ởera bio, no! Corona, Lak tam pointing a sólo up. ¡Ronaldo, Ronaldo! ¡Muy bien! ¡No necesitas una invitación de este époir... Y lo vuelvo a repetir, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, abajo en la descripción tenéis el link para votar, votéis por el gol 1, por el gol 2, por el gol 3, por el gol 4, por el gol 5, por el que más os haya gustado vosotros. Espero que os hayan gustado estos goles, a mí me han encantado más, me han sorprendido, pues gratamente, la verdad, pues toda la participación que ha habido, ¿vale? Para este Top Goles. Y nada más, ya sabéis, apoyar la serie, chavales, apoyar la serie que vendrán otro tipo de concursos, ¿vale? Donde no hará falta tener capturadora para ganar una, ¿vale? Que es una de las cosas que más me suele decir la gente. Ya sabéis, apoyar esta serie, like, comentarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludito, chavales! ¡Chao, chao, 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 chao!